A partir del 31 de agosto hasta el 22 de septiembre vamos a estar viviendo con mucha pasión en Medellín el Mundial Femenino Sub-20. Yo quiero invitar a toda nuestra gente, a toda la ciudadanía, pero no solo a los de Medellín, sino a todos los ciudadanos del área metropolitana, de otras ciudades del país y del mundo, a que se venga para Medellín a disfrutar este espacio. Estamos esperando aproximadamente 38.000 visitantes extranjeros y estamos esperando aproximadamente 7.000 visitantes de diferentes regiones del país. Esperamos una derrama económica de 21.5 millones de dólares durante las fechas que vamos a estar de torneo en la ciudad de Medellín. Eso es una derrama económica muy importante que llega a la hotelería, que llega a los taxistas, que llega a los dueños de los restaurantes, de los bares, que llega a mucha gente en la ciudad. Es una derrama económica cercana a los 80.000 millones de pesos en tan solo un mes.